...parte inglés. Muy buenas noches. El Parlamento Europeo ha debatido esta semana sobre el futuro de las becas Erasmus y su financiación, resentida también por la crisis económica. Desde hace semanas, los estudiantes de toda Europa están pendientes de lo que pueda decidirse al respecto justo en el año en el que se celebra el 25 aniversario de este programa que permite a casi 300.000 universitarios europeos completar su formación académica y personal en cualquier país de la Unión. El gobierno andaluz ha garantizado para este curso el complemento que aporta estas becas. Carlos apenas sabía hace 25 años qué era eso de Erasmus. Pero probó en Alemania. Hoy trabaja en una multinacional y habla tres idiomas. Nos pregunta el texto. ¿El trabajo de salud? Virginia le cogió el gusto a su primera estancia Erasmus en Francia y repitió en Portugal y en Bélgica. Es traductora e intérprete. Tiene 26 años. Ana es polaca. Estudia quinto de veterinaria. Llegó en septiembre a Córdoba. Hello. How are you? Rosa es la vice decana de Relaciones Internacionales de la Facultad de Turismo y Finanzas. Además de coordinar los intercambios con toda Europa, ha hecho tres estancias de Erasmus como profesora. Todos ellos contaron con unas becas cuyos fondos parten de tres instituciones. La Comunidad Europea, el Ministerio de Educación y el complemento que aporta la Junta de Andalucía. Estas últimas semanas se están cerrando los presupuestos de las tres, con recortes que afectarán a los futuros Erasmus, aunque quizá no de una forma tan alarmista y drástica como han anunciado algunos medios. Hasta hoy, elegir un país u otro no suponía diferencia en el complemento que la Junta aportaba. Eso cambiará este curso. Así, para países del Grupo A, Noruega, Holanda o Suiza, las ayudas serán de 298 euros, mientras que los becarios que elijan Lituania o Hungría tendrán una ayuda de 100 euros. El presupuesto de la Junta de este año se va a ejecutar en su totalidad en el programa Erasmus. Los recortes no le han afectado a este programa. Y en este curso lo que hemos hecho, el 2012-2013, ha sido establecer un acuerdo con las universidades, con los representantes de los estudiantes, de tal forma que las cantidades que aporta Andalucía a los estudiantes que están en el programa Erasmus estén en función del estándar de poder adquisitivo del país de destino. Carlos, como pionero de los Erasmus andaluces, eligió Alemania. Lo primero que encontré fue frío. Llegué un 11 de septiembre y estaba todo nevado. Y recuerdo que lo primero que pensé cuando aterricé en el aeropuerto de Frankfurt fue vale, ahora estoy aquí. ¿Y ahora qué? España es el principal exportador e importador de estudiantes Erasmus. En el curso 2009-2010 enviamos 30.000 alumnos a otros países europeos y recibimos 35.000. En ambos casos superamos a Francia, líder de Erasmus hasta entonces. Yo de español allí no encontré ninguno. Sí que había gente, pues... Había alemanes, por supuesto, ingleses, estadounidenses, de países árabes. Había, pues, prácticamente de todo el mundo. Hasta el año siguiente, estando todavía allí en Estrasburgo, me enteré de la posibilidad de solicitar una segunda beca Erasmus. Así que la solicité con la suerte de que me la dieron. Y ahí me fui al norte de Portugal, a Braga, a la Universidad de Duminio. En Portugal hay muchísimos españoles. Pero era muy curioso porque todos vivían en el mismo barrio, al ser posible todos en la misma casa o en la misma urbanización. Y yo sí que me alejé un poco. Pero no porque le tuviera fobia, ni muchísimo menos, ¿no? Sino porque, bueno, pues creo que si te vas al extranjero para conocer la cultura de allí, de que te sirve estar rodeado de españoles, ¿no? Para eso te quedas en tu país, no sé. Cada año, más de 250.000 universitarios cursan estudios de entre tres meses y un año académico en otro de los 33 países europeos que forman parte de este proyecto. En total, dos millones y medio de becados a lo largo de los 25 años del programa. Solo se puede recibir una beca remunerada a lo largo de una carrera, pero se pueden solicitar una segunda o una tercera. Estas ya sin prestación económica. Por eso Virginia, tras sus estancias en Francia y Portugal, consiguió en 2008 una tercera en Gante, en Bélgica. El Erasmus va cambiando, por supuesto. Primero porque son cada vez más españoles los que se van y la prestación económica aumentó considerablemente. De 120 euros en el 2004, cuando yo me fui la primera vez, a 600 euros en el año 2008-2009. Desde 120 euros al mes, hasta 1.000 euros, dependiendo de las universidades y circunstancias del alumno. Estas son las ayudas con las que cuenta un estudiante para alojamiento y gastos. La matrícula está pagada al convalidársela de origen. Cuando se podía, era común trabajar para complementar esta ayuda. Estuve trabajando en un complejo comercial, que había varias cafeterías y tal, y estuve trabajando unos meses. Familia, novios y amigos quedan en un segundo plano, pero se ganan otras amistades y relaciones. Yo creo que los padres están acostumbrados para esto, que yo cuando llegue a la ecuación me piro, me voy, me voy, porque a mí me gusta. La fama de noctámbulos y poco estudiosos persigue aún a los españoles que van a países próximos, Italia, Francia o Malta. Un destino este último muy demandado, quizá no tanto por sus universidades. Hay muchos bares que están íntegramente enfocados a la fiesta Erasmus, donde los lunes hay fiesta Erasmus y en el al lado, el martes, fiesta Erasmus. Así, te puedes pasar toda la semana de fiesta en fiesta. En mi caso es que a mí me gusta salir en la fiesta, pero para mí es demasiado. Yo no necesito tanto. Yo prefiero ir a otra cosa, prefiero ir y visitar, prefiero ir a otro sitio. Yo te puedo decir que en los años que estoy aquí como vicedecana de Relaciones Internacionales, los alumnos en general son comprometidos, son responsables, saben que tienen que estudiar para que se les reconozcan los créditos. Los estudiantes Erasmus y los estudiantes de la universidad aprovechan su tiempo, aprovechan y traen... De hecho, nuestra ayuda en Andalucía está condicionada a que tengan un rendimiento. O sea, el alumno que se va y no tiene rendimiento no recibe la ayuda. Y los alumnos, los datos que tenemos es que cumplen con su rendimiento. De forma general, puede haber excepciones. Lo cierto es que el que quiera aprovechar esta gran oportunidad laboral y personal no pierde el tiempo. La ver mi de Erasmus me hizo enriquecerme como persona, pero también académicamente, porque aprendí a manejar dos lenguas, bueno, creo que bastante bien. Eso me ha ayudado luego a volverme al extranjero, pero ya como... ya trabajando. Me ha abierto muchas puertas en... Bueno, soy traductor e intérprete, pero ejerzo, además de traducción, también ejerzo como profesora de español. Y gracias a mi nivel de francés, pues me pude ir a Francia a trabajar como profesora de español, luego me fui a Portugal, a la universidad. Y, no sé, a la hora de enfrentarte a situaciones, pues creo que te conviertes en una persona más resolutiva. Con un presupuesto de más de 3.000 millones de euros para el periodo 2007-2013, este programa ya ha cumplido 25 años, aunque no sin dificultades. Esta misma semana, el Pleno del Parlamento Europeo ha debatido el descubierto económico del programa Erasmus registrado por primera vez y por el que la Comisión Europea ha tenido que aprobar de urgencia una partida para estas becas de 90 millones de euros extraordinarios. También han hecho un llamamiento a los países miembros para que se comprometan a garantizar las ayudas del curso 2013-2014. Idiomas, contactos y experiencias y mucho camino por recorrer. Las convalidaciones de asignaturas, por ejemplo, suponen el talón de Aquiles de este programa de intercambios y quizá el afinar en los controles y exigencias anteriores y posteriores de los becados. Pero todo el que lo prueba intenta repetir y, sobre todo, lo recomienda. Es un tren que pasa una vez en la vida y que determinará el futuro laboral y personal de tantos universitarios. La Fundación Banco de Alimentos recibió ayer el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia por su generoso y solidario trabajo a favor de los más necesitados. El reconocimiento se ha materializado la misma semana en la que el Instituto Nacional de Estadística ha publicado los datos provisionales de 2012 sobre condiciones de vida. Algo más del 30% de la población andaluza está por debajo del umbral del riesgo de pobreza y a esa dramática lista de necesitados se incorporan cada día más familias de clase media a las que el paro también castiga. Ante una realidad como esta, el trabajo de los voluntarios del Banco de Alimentos y de las ONG a las que ayudan se hace cada día más necesario. Es casi la hora de comer y la familia viene con las provisiones para unos cuantos días pero no las han comprado, son del Banco de Alimentos. Este es uno de los 500.000 hogares andaluces con todos sus miembros en paro. Mi profesión era en la construcción y llevo 5 años, si no 6, parado ya y cobré la ayuda, cobré lo del subsidio, lo que salió después también y a raíz de eso ya se agotó todo y trabajo en la construcción con el bajón que ha pegado por ningún lado. Eso no hay ninguno, lo único que tengo 100 euros que me dan porque estoy haciendo unos cursos de geriatría que voy a una casa dos veces en semana y ya, nada, porque mi marido está parado y lo que me dan las muasas, lo que me dan la gente, lo que me dan los vecinos, lo que me dan amigas, mi madre, la madre, así. Diana limpia casas de vez en cuando y Juanma hace algunos arreglos. Pero llevan casi 3 años sin que entre dinero en casa. Ellos y sus dos hijos viven completamente al día. Si vengo papa frío, papa, si vengo para poner un potaje, tengo que ir a una vecina que me dé una cebolla, que hace mi amiga para que me dé la cabeza, a otra para que me dé la saque completo para hacer la lenteja. Porque hay días que tengo cebolla, pero no tengo ni pimiento, ni tomate, ni hay nada. La comida de Diana y Juanma viene de aquí. En los nueve bancos de alimentos que hay en Andalucía, manejan 30.000 toneladas de víveres anualmente. La cantidad se ha multiplicado en los últimos años, porque la necesidad ha aflorado con la crisis. No damos abasto. A pesar de que estamos repartiendo en lo que va de año un 30% más que el año anterior, pero la demanda que nos está llegando es más de un 50%, es decir, que no cubrimos todo. En Andalucía reparten comida a más de 300.000 personas. Y es que, según el Instituto Nacional de Estadística, el 30% de los andaluces vive por debajo del umbral de riesgo de pobreza. Siempre ha habido pobreza y siempre ha habido personas en situación de exclusión social por diferentes circunstancias. Pero ahora, el perfil más acusado en los últimos dos años es el de personas de familia media, de clase media, que han perdido su puesto de trabajo, han agotado el subsidio que han recibido durante 18 meses y los pequeños ahorros familiares que pudieron tener y se han quedado sin nada. El banco no da alimentos directamente a las familias. Sino que los entrega a ONGs y asociaciones. Las hijas de la caridad de San Vicente de Paul vienen regularmente a por legumbre, aceite, leche y otros alimentos básicos. La leche es primordial. La fruta, que eso no lo dan en el banco de alimentos, claro está. El banco de alimentos con nosotros se vuelca totalmente. Yo de verdad, sin eso, no sé si podríamos funcionar. Las hijas de la caridad tienen un comercio social, pero también reparten lotes de comida a familias con hijos. Vamos a ponerle plato a cada una, ¿no? Vamos a cada una. Empezaron con 20 o 30 familias y hoy tienen más de 500 a las que les dan comida una vez al mes. Chari es una de ellas. Está parada y vive con su hija de 11 años cobrando la ayuda familiar. Yo antes vivía bien porque yo estaba cosiendo para una fábrica durante 18 años y yo mi sueldo lo tenía siempre, pero la fábrica cerró. Después de 18 años y me he quedado sin nada. Hombre, de tener un sueldo a no tener el sueldo, te viene una luz, te viene el agua, te viene la comunidad, cuando no es la bombona, cuando no es unos botines para la niña, con 426 euros no puede vivir una persona. Ni puede llevar una casa para adelante. Venga, gracias, hasta luego. La ayuda familiar se acaba en unos meses, pero Chari no encuentra trabajo. Yo estoy artista de entregar currículum por todos los hoteles de Sevilla, por correo electrónico. Me ha apuntado un cursillo de informática porque estando en el paro tiene tiempo, pato. Me ha apuntado un cursillo de informática. Ya pasa, ve, manda correo electrónico para buscar trabajo. Apuntada en Surge, en Andalucía Orienta. Es que no sabemos lo que vamos a hacer ya para buscar trabajo. Y te voy a buscar algo de cocina es lo que más necesitas, ¿no? Sí, de cocina, de todo, vamos a hacer falta de todo. Yo digo que el pobre está muy machacado. El pobre, entre comillas, me refiero yo, el trabajador, está muy machacado. Yo digo, pero vamos a ver si un... Yo no quiero entrar en política ni muchísimo menos, pero una persona que hablan de tantos miles de millones, digo, si nada más que un poquito de ello supone un montón de salario, un montón de salario. Está muy machacado, el trabajador, mucho. La mayoría de estas familias nunca había pensado en tener que pedir comida, pero ya han superado la vergüenza que les daba al principio. Hombre, yo nunca, nunca lo he tenido que hacer, pero antes de irme a robar o de irme a hacer otras cosas, prefiero esto. Si tengo que pedir, pues pido. Vergüenza ninguna, vergüenza es esa, de no poderle dar de coma a tus hijos y que llegue a un colegio y no le pueda comprar la maleta, no le pueda comprar los botines, los chambas, eso es la pena, que hasta donde vamos llega. Pues para niños vamos a sacar, tengo la ropa en aquel armario, vamos a sacar. Rocío y su marido tienen dos hijos y también están parados. Viven con el salario social de 550 euros y han tenido que acostumbrarse al cambio de vida, echando en menos muchas cosas, sobre todo en la alimentación. a lo mejor los que te dan las hermanas, pero cuando sacaban, sacaban. El pescado a lo mejor un pé de espada, que a lo mejor antes yo iba a la pescadería a dar un pé de espada. La familia de Diana y Juanma también recoge la comida que reparten las hijas de la caridad. Intentan estirarla todo lo que pueden. Hay que comer una semana macarrones, pues una semana se come los macarrones cocidos, macarrones con tomate, macarrones con huevo y macarrones solo. Y así nos podemos llevar en mente comiendo macarrones o comiendo pavos fritas o lo que hay. Que ya te acuestas, te levantas y pensando nada más qué es lo que puedes inventar por lo menos para traer el plato a la mesa. No es decir para irme con mi ciudad al cine, para ir a un burguer, no, sino para ver qué es lo que le vas a poner. Si me sale una casa por limpio, si tengo que hacer una risa por alguna risa, si tengo que he estado vendiendo fruta, he vendido ropa, lo que salga. Los dos se preocupan especialmente por su hijo pequeño que tiene siete años. Los niños ahora mismo con la edad que tienen el niño no entienden. Incluso he intentado ayudar a cualquier vecina de la edad. Toma Luis, un euro para chuchería. Toma mamá, guárdalo para el pan. Esa es la situación. Vamos, que el niño también sabe lo que hay ya. En el banco de alimentos reparten solo comida, lo más básico. La reciben de fondos de la Unión Europea, de colectas entre particulares, de empresas de alimentación y de grandes superficies. La entregan a centros que los voluntarios se encargan de seleccionar. Nosotros, antes de aceptar un centro a efecto de darles alimentos, nos rellenan una serie de documentación, pero los visitamos e investigamos un poco realmente a quién le están dando, cómo le están dando, cuándo le están dando, qué medios tienen, materiales, etcétera, y en base a eso tomamos la decisión. Y evidentemente hay algunos que tienen necesidades mayores que otros. uno de los lugares donde llega bastante cantidad de alimentos es el comedor social de las hijas de la caridad. Aquí vienen unas 300 personas diarias, muchas más que el año pasado y aún más que el anterior. Manuel es una de ellas, lleva casi tres años sin trabajo. Antes me dedicaba a vigilantes de seguridad y antes tenía más estabilidad, tenía a mi mujer también, pero claro, se me acabó el contrato, ya he hecho solicitudes que no vinieron nunca, no me volvieron a llamar, después me dejó a mi mujer, vendimos el piso y todo se vino abajo. Ahora sobrevive gracias al comedor y algunos trabajillos que le van saliendo. Yo voy a limpiar las escaleras y demás y lo único que he sacado han sido siete euros por limpiar las escaleras y con eso me he permitido tomarme un café, comprarme mi paquete de tabaco y a otro compañero que le he invito también a un café, otro que está también en las mismas circunstancias que yo. Yo estoy viviendo ahora en una casa aquí en la calle Sol, vivimos seis compañeros y vamos allí normalmente para dormir nada más. Es propiedad de Isidoro, de este señor al que yo le estoy haciendo las faenas que él me da y él por siempre me da una ayuda y gracias a Dios tenemos por lo menos eso para dormir por las noches, no estamos como el año pasado que me estaba dormiendo en el río por ejemplo. Sin embargo, Manuel no pierde la esperanza de encontrar un trabajo y recuperar su vida. Tengo puesto muchos letreros con un amigo mío que me ha ayudado a poner muchos letreros en este verano de pintura y demás he estado haciendo lo que me ha ido saliendo he echado solicitudes de trabajo en muchas empresas como vigilante de seguridad y la verdad es que no he tenido mucha suerte. Yo creo que si no se obtuviese oferta de trabajo yo no digo cerrar el comedor porque siempre habrá pero se nos quedaría un comedor precioso con unos cuantos de abuelitos otros que estuvieran buscando pero la mayoría estarían trabajando la gente quiere trabajar no hay gente que estén ahí viviendo de la sopa boba no hay gente que no tienen trabajo. Pero con más de un millón de parados en Andalucía cada vez hay más personas que comen gracias a este tipo de comedores. Es deprimente pero al final te tienes que amordar a lo que hay porque otra cosa es que no la hay y si no no vas a a base de bocadillos todo el día pues yo por las mañanas cuando puedo me tomo un café y cuando no puedo pues me tengo que tomar dos vasos de agua por ejemplo. Manuel no tiene hijos a su cargo pero muchas otras familias ven diariamente como la pobreza ya está afectando al futuro de sus hijos. Va a repercutir más sobre nuestros hijos y más sobre nuestros nietos como siga sin esto sí. Chari ve muy difícil pagarle los estudios a su hija. Y si yo encuentro un trabajo pues mira pues se le pagará pero si yo no encuentro un trabajo ¿cómo le voy a pagar yo a mi hija en los estudios? Pues eso es que ni lo pienso es que eso ni pasa por mi mente ahora mismo a lo mejor el día de mañana así cambian las cosas claro yo soy el primero en pagar lo que haya que pagar pero de momentos que ni se me pasa con la mente yo no puedo decir puedo guardar dos euros en una hucha ni un euro porque no lo tengo no puedo decir voy a guardar hoy dos euros no voy a poder guardar porque mañana lo tengo que comer para el desayuno del niño para el zumo o para comprar un par de pan bimbo para que tenga por lo menos para dos o tres días para el colegio pues ya a veces hay días que ha faltado porque no tenía ni para el desayuno o se lo pidió a la tía de mi hija o se lo pidió a cualquier vecina o le pidió a mi amiga déjame un euro para mañana o y así salir adelante cada día y tener lo básico es decir la comida asegurado esa es la preocupación de al menos tres familias de cada diez en Andalucía las que están por debajo del umbral de riesgo de pobreza me llama ¿no? si hija si ahora esta de aquí la vamos a poner allí para ir preparando dos lotes a la vez más para allá ahora se pone una caja de estas ¿quién va ahora? ¿quién va? una dramática situación que cada día viven más personas y que no tiene visos de mejorar a corto plazo ayer mismo de hecho conocíamos el nuevo dato del paro que ha superado en nuestro país el 25% una marca histórica y cambiamos ahora de tema para mostrar nuestro agradecimiento a la Federación Andaluza de Fútbol y al Comité de Árbitros nuestro programa recibió anoche en Cádiz el premio José Gallardo Fernández por el reportaje Padres Hooligans en el que se denuncia la violencia en el deporte y se fomenta el juego limpio la escalada de agresividad en las categorías inferiores del fútbol tiene que ver con el comportamiento violento de muchos padres que llegan a convertirse en auténticos hinchas insultos agresiones vejaciones falta de respeto al árbitro y al rival en definitiva que constituyen un mal ejemplo para los hijos este joven de Linares se llama Carlos Rubio y no pude evitar una amarga sensación de pesadumbre cuando se asoma al campo de fútbol de Vilches un pueblo cercano al suyo aquí peligró su vida y aquí vio truncada una prometedora carrera de árbitro porque fue aquí donde el padre de un jugador le propinó una brutal paliza al término de un partido de fútbol infantil el partido era intrascendente no se jugaba nada ni una tarjeta amarilla al terminar el partido o sea entrar al tuna del vestuario estando en mi puerta recibí un golpe aquí detrás y perdí el conocimiento y conforme perdí el conocimiento me cogió la cabeza me dio contra el quicio de la puerta y ahí empezó a ensañarse conmigo nueve puntos aquí en la cabeza rectificación cervical desprendimiento de carne de costilla vamos y porque el delegado del campo de Vilches se echó encima mía si no hubiera seguido un caso extremo sin duda pero en absoluto aislado paliza así como la que a mí me dio pues a lo mejor puede haber poca en el año pero en verdad de pelearse padres o los mismos críos o a ver batallas campales sobre todo en estas categorías sí muy muy común ¿cuánto de común? basta con acudir a una competición de fútbol base para comprobarlo 9 de la mañana un partido de fútbol infantil acaba de comenzar nos situamos con naturalidad entre el público poco numeroso por cierto y compuesto casi exclusivamente por padres unos más calmados que otros los jugadores solo tienen 7 años pero soportan una presión inasumible a tan corta edad el partido está bastante igualado el marcador no se mueve y eso no hace sino incrementar la tensión una falta sin trascendencia ni gravedad aparente provoca un estallido de recriminaciones contra el niño que la cometió la trifulca entre padres no tarda en llegar un poquito que no va a estar dando el niño pero mira si a sube el fútbol al niño lo deja al niño lo deja ¿vale? al niño lo dejamos al arbitro al arbitro la tarjeta que es el mío un acceso de ira del que tampoco se libre el arbitro en apenas 10 minutos de partido asistimos a un desalentador panorama que convierte a algunos padres en hooligans ¿por qué una presión tan exajudada sobre unos jugadores tan jóvenes? y lo más importante ¿cómo afecta esa actitud agresiva y vergonzante a sus propios hijos? para responder a esto someteremos el material que ya han visto y el que aún queda por emitir al criterio de los expertos las actitudes es todo un manual Alfonso Garrido pertenece al Comité Antiviolencia de la Federación Andaluza de Fútbol y es un destacado analista de lo que acontece en el deporte base la mayoría de estas conductas además no son del fútbol sino son con ocasión del fútbol es decir esta persona que es así de violenta es violenta en este deporte que se llama fútbol porque su hijo juega al fútbol pero si el hijo jugara a la petanca pues posiblemente también un reciente estudio sostiene que el comportamiento agresivo de los padres es el principal detonante de la violencia verbal y física que se genera cada fin de semana en el deporte de base una tesis que comparte la psicóloga Macarena Lorenzo la presión que tiene que está sintiendo este chaval a juicio de esta especialista en psicología del deporte los padres demasiado exigentes o demasiado agresivos malogran el desarrollo educativo de sus hijos esto es lo que se ve en estadios de primera división de segunda división los profesionales en equipos profesionales el problema es que se tiende también a extrapolar a los niños sin tener en cuenta las consecuencias que puede traer para el desarrollo deportivo y integral que al fin y al cabo el objetivo de todo el deporte de base porque en este tipo de competiciones hay un entrenador en cada banquillo pero detrás de cada portería puede haber tantos entrenadores como padres o madres asistar al partido vamos a ponerle el papel del niño ¿qué hago? las instrucciones ¿atiende las instrucciones que me ha dado mi entrenador o atiende las instrucciones que me está dando mi padre? y las indicaciones no siempre fomentan el juego limpio asistimos a otro partido el equipo local gana por la mínima a pocos minutos del final el padre ya salta sobre salta la valla e intenta formar parte del juego llama al árbitro ya hace llamadas de atención lo cual hace que el niño también pueda expresar mayor interés por llamar la atención esto en fútbol es común tirarse al suelo perder tiempo no pita nada no pita nada entonces es llamativo como el padre también incita a esa conducta seguramente habrán advertido que este partido lo dirige una joven árbitro un signo de absoluta normalidad que sin embargo no siempre es bien recibido entre el público femenino el fútbol ha sido clásicamente un deporte machista los estadios han estado llenos de humo de puro y de caballeros diciendo tacos la erupción de la mujer en los estadios ya supuso un cambio de algunas actitudes en un doble sentido y de vuelta es decir hubo caballeros que atemperaron sus actitudes porque había señoras al lado o hubo señoras que se hicieron más masculinas que los que ya estaban en el estadio cuando ya eran hechas es cruel que sea una mujer además que ya no recrimina hábitos sino que además tú lo que tienes es que estar fregando o cuidando a tus niños y no estar tú aquí en una cosa que es de hombres se están atribuyendo roles a mujeres y roles a hombres simplemente por el hecho de ser mujer o ser hombre y el deporte aquí está funcionando como un medio para la transmisión de esos valores el deporte es un medio idóneo para la transmisión de valores tanto positivos como negativos el partido está a punto de terminar y la presión de algunos padres se agodiza este que está aquí que lo que quiere es que yo triunfe no que triunfe en mi equipo sino que yo triunfe que yo me haga un futbolista que yo llegue a competiciones profesionales me está diciendo que yo haga esto sin contemplaciones sin contemplaciones que si yo salgo de puño lo que le dé sin contemplaciones que se salgo con las piernas hay balonilo que coja el fútbol base es con diferencia la actividad deportiva para niños y jóvenes que agrupa a más jugadores de entre 5 y 18 años en Andalucía existen unos 7000 equipos desde Benjamines a Juveniles y cada fin de semana se discutan en nuestra comunidad algo más de 3000 partidos oficiales nosotros tenemos un catálogo en cada provincia de los equipos preocupantes es decir te encuentras con equipos conflictivos cuando juegan de local y cuando van de visitante por la gente que va con ellos la federación galetiana de fútbol es la que peor resultado arroja de toda Andalucía durante la pasada temporada se produjeron 140 agresiones entre jugadores de categorías inferiores se decretó la clausura de 6 campos y otros 13 fueron apercibidos de cierre categorías pequeñas los padres pues bueno pueden fomentar un poco esa violencia bien no digo física pero si verbal en cuanto a acusaciones expresiones o formas de dirigirse al árbitro inclusive son muchos los campos en que los padres son culpables de esas alteraciones de que le puedan pegar un padre a un árbitro o inclusive de que se puedan alterar otra serie de circunstancias Juan Antonio Dolores delegado de árbitros en Cádiz sabe por experiencia propia de lo que habla esto es un partido de niños de 10 y 11 años yo estaba allí como padre porque mis hijos jugaban el campo de al lado esto fue una auténtica vergüenza a ver en una serie de padres insultando al árbitro desde el minuto uno insultando a los jugadores del equipo contrario amenazando a todo el mundo fue una auténtica vergüenza esto lo grabo yo a posteriori de que este señor de la cazadora vaquera fuera a que le diera a un abuelito del equipo contrario tú no sabes la ilusión que tiene mi hijo los sábados por ir a su partido y cuando se subió a mi coche con su madre y se sintió protegido él se vino abajo y lloró pues claro no es normal que en esas competiciones se escuchen esas cosas tiene otro fenómeno también muy pernicioso estas personas van encontrando muchos enemigos en el transcurso del partido el enemigo puede ser el árbitro o el futbolista del equipo contrario o el entrenador que no ha descubierto el diamante que yo tengo aquí como futbolista las falsas expectativas pueden surgir demasiado pronto yo creo que que se ha balonado antes y quitarse de ahí atrás a mí ¡cuántos coches! durante el descanso de este partido de Benjamines el padre de un jugador no oculta su irritación por la estrategia ultradifensiva del entrenador porque su hijo que solo tiene 5 años posee según dice su padre una habilidad innata para el regate el contraataque y el remate a puerta es decir la frase esa de yo tengo un Maradona en casa y nadie se lo encuentra más que yo muchas veces son padres que están frustrados porque no han conseguido llegar a ser lo que ellos querían ser y quieren que sus hijos sean los que ellos no han podido lo que ellos no han podido llegar a ser pero yo voy a quitarme de comer para que mi niño se dedique al fútbol porque además mi niño es el mejor futbolista que ha dado la generación de su edad ¿no? Cristiano Ronaldo Los deportistas de élite son un referente inevitable sus victorias y la atención de los medios de comunicación les han convertido en héroes de los nuevos tiempos representan el triunfo asociado al esfuerzo y al trabajo en equipo son por tanto un buen espejo en el que mirar si uno fuera porque muchos padres asocian el éxito deportivo con la fama y el dinero yo estoy convencido no lo van a confesar pero cuando vas viendo ya que ya llega el momento en que a lo mejor se puede hablar de euros ves que los comportamientos son euritas es decir que yo tengo Maradona pero no para la satisfacción de que tenga Maradona sino que Maradona produce ingresos actualmente pues bueno un niño infantil o un niño caete ya estemos hablando de que existan representantes a esos niveles es decir que ya mañana esté un señor diciendo yo quiero ser tu representante está hablando con el padre esté firmando un contrato correspondientemente vinculante que yo voy a defender los intereses de tus hijos y que ya se están viendo en esas categorías el impensable hace 5 o 6 años sin embargo se nos está olvidando que hay otra parte que probablemente no vayan a llegar a ser como ellos es muy difícil dentro de una cantera menos del 1% de los chavales llegan a ser profesionales de un deporte los partidos acaban pero el pitido final no siempre pone fin a las actitudes agresivas este joven no lamenta haber sido sancionado lo que lamenta es que el árbitro le viera cometer la falta su padre se encargará de aconsejarle cómo agredir sin ser visto esto es lo que tiene que hacer claro es decir esto es incitación a la violencia la educación tiene que partir de la casa estos niños que estamos hablando que tienen 10 y 11 años cuando sean cadetes o jueven y lejos serán auténticos delincuentes deportivos y eso es lo que tenemos que erradicar de una manera total de aquí yo creo que incluso peor que los toreros porque los toreros hay que se enfrentan a un animal que le puede dar una corda pero aquí es que se enfrenta yo creo que a bastantes animales como ya les contamos en su momento este tipo de conductas también se dan en otros deportes pero el fútbol es el que reúne más aficionados y jugadores así terminamos volvemos el sábado que viene tras las fiestas de todos los santos y los difuntos hasta entonces gracias y muy buenas chau chau Gracias por ver el video.